¿Oe? Alegría, alegría, Emocion, ganada, ganada Vamos a ver la portada Esta es la portada que ganó el día de hoy y fue por consenso Staca Cristian por fin empezó la Crot-ATU-Sau De su nuevo estadio ¿Quiénes están construyendo el estadio? ¿Que cacharros vemos? Está Pelé está Lula da Silva, está Ronaldo y al fondo está Roberto Carlos. Roberto Carlos. Yo sé Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Pero quiero cantar solitos Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llenar este canto igual que no pudieran necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener Si todos piensan al rey Es que todo vuelve Y así más fuerte Si todos piensan al rey Si todo piensan